Nicole Newman reveló cómo se pondría si Manu le pide firmar un contrato prematrimonial. Lo que tenía que ser una noticia soñada, se terminó convirtiendo en una pesadilla. Nicole Newman y Manu Urcela se van a casar, sin embargo, desde el anuncio, su nombre está más vinculado a las polémicas que a otra cosa. Sobre todo desde que surgió el rumor de un supuesto contrato prenupcial que la familia del piloto le habría impuesto firmar a la modelo para lograr el casamiento, hoy de vacaciones en el Brasil con su chico. Es que la familia de Manu Urcela es una de las más millonarias del país, y esto hace que sospechen de que Nicole Newman pueda traer problemas a la fortuna de la familia. Por lo que habrían pedido que el dinero familiar quede resguardado. Además, el padre de Manu Urcela habría acordado con su hijo que se haga cargo del negocio familiar. Y dejará su carrera como piloto, situaciones que hoy están muy lejos de resolverse todavía. Por eso, después de muchas idas y vueltas, Nicole Newman habló por primera vez del tema y reveló que sentiría si le propusieran un contrato prenupcial como el que se está hablando. Yo no estoy enterada. En el caso que me lo pidan, no me molestaría, admitió la modelo antes de insistir, no sé qué decirte, porque no me ocurrió. Quien explicó la situación en profundidad fue Maite Peñoniori. En intrusos la periodista explicó la ida y vuelta entre Manu Urcela y su familia. Claudio, el padre de Urcela es dueño de una empresa petrolera en el sur del país y no vería con buenos ojos que su hijo se case con una mujer tan mediática y con tres hijas, reveló la panelista. Urcela hizo un acuerdo con su familia, desarrollar su trabajo como piloto de carrera hasta que se haga cargo de la empresa familiar a los 40 años. Admitió antes de agregar los detalles de la boda, Nicole tenía en sus planes algo íntimo. Pero va a ser una boda multitudinaria, porque su suegra le dijo yo de movida, tengo 500 invitados.